Por favor, que se abra la tierra y me traga ahora mismo, por Dios, no me digas que viene. Marina, Marina, ¿puedo hablar contigo? Bueno, yo me voy que tengo muchas cosas que hacer, ¿vale? ¿Y qué pensaste cuando el juez dijo la fianza en 30.000 euros? Pues me asusté mucho, la verdad. Imagínate, el abogado me dijo que tenía las cuentas bloqueadas y que no podía tocar mis ahorros. ¿Y realmente pensaste que te iba a dejar tirado en la cárcel? Bueno, tirado o tirado no, pero pensé que te costarían 30.000 euros. Bueno, no ha sido fácil, pero voilà. Sí, sí, ya la veo. Oye, ¿y cómo lo has conseguido? Pues he pedido un crédito. ¿Has pedido un crédito al banco? Pues claro, al banco. Pero no te preocupes porque en cuanto se demuestre que eres inocente, lo devuelvo. Además, no he sido yo la única que he luchado por ti. Sí, los trabajadores del hotel han organizado una colecta para pagar tu fiesta. ¿En serio? ¿De verdad? Con Isabel y Gustavo a la cabeza, por supuesto. Gustavo, el bueno de Gustavo. La verdad es que son todos estupendos. Pues tienen que odiarme. He tenido que fingir delante de ellos que estaba de parte de José María. Si te les hubiese visto las caras. Bueno, mujer, pero cuando se entienden de todo, no te preocupes que lo comprenderán. Has tenido que pasar mal tú también, ¿eh? Pues sí. Cuando te tuve que acusar delante de Álvaro es que pensaba que iba a dar algo. Y que no podría seguir con la farsa. Se me partía el alma verte ahí solito. Lo hiciste muy bien. Además, era necesario para que José María se lo creyera. Ese tío es tan listo que si no llegamos a ser convincentes, al final nos acaba descubriendo. Se trataba de ganarme su confianza, ¿no? De que pensara realmente que estaba de su parte y contra ti. Me tormenta la idea de que estés cerca de él, pero... Pablo, es la única forma que tenemos de conseguir pruebas que te esculpen. Porque hasta ahora todo apunta a que has sido tú. Lo sé, lo sé. Las cuentas, las firmas en el contrato... No, no, si ese tío lo tiene todo bien previsto. Por eso es muy importante que mantengamos la cabeza fría y sigamos adelante con el plan. Sí, pero sobre todo también es importante que sigamos unidos. Sobre todo. Venga. Confío plenamente en ti. ¿O por la confianza? Por la confianza. Me gustaría hablar contigo de lo que pasó ayer. No, si yo también quería hablar contigo. Quería disculparme. Otra vez. No sé cómo lo hago, pero contigo siempre me estoy disculpando. Fui un poco brusco y... Y lo siento. Pero sí que lo siento. La verdad es que no sé cómo se me ocurrió hacer lo que hice. Es que no sé. Todos nos dejamos llevar alguna vez. Sí. Supongo que sí, pero yo me... No te convengo. ¿Qué? Que no soy bueno para nadie. Ni siquiera soy bueno para mí mismo. Solo doy problemas. Conmigo no hay futuro. Pero no digas eso, hombre. No quiero empezar una historia con nadie, Marina. Acabaría haciéndote daño. Solo quería decirte eso. Voy a quitarme el uniforme y... Ahora te llevo a casa. ¿Sabes lo que me has echado de menos en la cárcel? ¿Qué? Acariciarte. Tocarte. Pablo. Dime. Cuando de este lío, estos días tan raros y tanta confusión, pues... No he tenido tiempo de darte la gracia. No. Por ser tan comprensivo y por perdonarme. ¡Shh! María. Esto ya está olvidado. Déjame hablar. No, mujer. Quedamos en que ese tema ya no se volvería a sacar. Además, eso forma parte del pasado y ahora mismo estamos viviendo el presente. ¿Y el futuro? ¿Qué? El futuro también. Hablando del futuro, ¿tú sabes cómo va el tema de los rusos y los ordenadores o qué? De momento bien. Mañana tenemos una reunión a la que vendrá, José María. ¿Y crees que va a pasar algo? Sí. Yo creo que va a firmar. Ey, ¿y qué piensas? ¿Que estás tan callado? No, no. Estaba pensando en muchas cosas y en ninguna de la vez. En tan poco tiempo han pasado tantas cosas que no sé. Ya, se me dio niña extraña. Sí. Todo es un poco confuso, pero sí que hay una cosa que la tengo muy clara. ¿A qué? Es que te quiero. Y yo a ti. ¿Y a ti? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.